Buenos Aires, 30 de septiembre de 2024. Reunión con las autoridades. Estado de situación. En las últimas horas del día viernes, las organizaciones gremiales AFIP y SUPARÁ, encabezadas por Pablo Flores y el doctor Carlos Sueiro, respectivamente, fueron recibidas por la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Florencia Misraji, con motivo de los numerosos rumores surgidos en las últimas semanas y que estarían vinculados con cambios estructurales dentro de la AFIP. En el encuentro también estuvieron presentes el director general de aduana, Eduardo Mallea, y el director general impositivo, Gabriel Ramírez. La Administradora Federal comunicó a los representantes de las entidades sindicales que tanto desde el Ministerio de Economía como desde la conducción de la AFIP no existen directivas ni decisiones de modificaciones estructurales dentro del organismo. Asimismo, aclaró que el resto de los temas que alimentaron los rumores sobre cambios en los convenios colectivos de trabajo o derechos de las y los trabajadores también carecen de veracidad. Independientemente de considerar relevante estas aclaraciones que traen calma y mejoran el clima laboral de las y los trabajadores, nuestras organizaciones sindicales seguirán observando la importancia de sostener la estructura de la AFIP como agencia única y continuarán trabajando de manera conjunta para defender cualquier intento que pretenda desarticular un organismo que es de los más profesionales del Estado y que cumple un rol claramente estratégico. Consejo Directivo AFIP Mesa Directiva Nacional FEFRA Federación de Empleados Fiscales SUPARA FISCAL 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 FISCAL